¿Qué quiere tocar? Verás que no se aprecia mucho en la televisión, pero... ¿Dónde se aprecia? Desplazo la cadera y desplazo el hombro. Desplaza. Desplaza. Ok, desplaza. Buen desplazamiento, Marguina. Buen desplazamiento. Quebrada de cadera. Oye, es difícil. Muy bien. A ver. ¿Qué hizo? Mario. Mario. Ay, Dios. Ay, yo sentía un olor extraño hace rato. No me diga qué es eso. No me diga. Ay, pobrecito. Ay, Dios. Eso era... Eso olía muy mal. Bájala. Una rodillera que no la lavan hace dos meses. Que olía realmente. Yo nunca me quedo atrás. 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 Mira, desde que eres cachorro, las hembras te han seguido. Es imposible que te tengan en olvido si en las fiestas han perreado contigo moviendo las nalgas como un batido. Batido de frambuesa que te hace dar vuelta por la cabeza. Yo me infiltro como James Bond en la cárcel de Japón. Cuando tumbas el jabón en la ducha, yo te ataco con mi trucha. ¡Esa! Me dijo cachorro, me dijo trucha. Y que tumba el jabón y lo ataca con su trucha. Atrevido él, atrevido. Oye, pero yo tengo un problema. El baby siempre, el baby, no escuches baby. Siempre que el baby va a improvisar, empieza así. Uy, uy, uy. Y comienza a decir palabras que terminan en ar. No, no. A veces le va a cambiar. Le va a cambiar. Porque es como que, oye, estoy ahí no pierdas el dinero y vamos a ganar para improvisar. Yo te voy a dar mucho que bailar. Entonces, si hoy haces eso es muy trucho. No, no, no. No, no. Ya no quiere. Ya no quiere. Oh, no le da. Entonces lo defiende Ian. Lo defiende Ian. Yo no sé, yo no sé improvisar. Yo no sé improvisar. Ya te voy a romper, te voy a quebrar. Solo como un nene vas a llorar. Sos un paco largo que no puede barrer. Ay, por favor, vamos a hacer algo mejor. Vamos a sacarlo desde el corazón. Ahora voy a defender a mi amigo Carlos. Mi grita en este pedazo de malo. Carlos, ¿acaso se puede peinar ni a trabajar? Este quiere llegar a todas las invitadas. Solo sabe molestar. Repita tu anillo. Ya está casado. Uy, 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 uy. Bueno, ¿qué dirá la de Yankee en este momento? Ay, 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 Dios mío. Viene. La última parte fue porque Mario está un poco incómodo en el set. Porque dice que Ana Paula lo molesta. Uy. Y quiere aclarar que él es casado. Uy. Ah, quiere aclarar. ¿Sabía Ana Paula? Y quiere aclarar que él es casado. 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 Gracias.